¿Qué hubo les? Pues finalmente de regreso aquí en siete minutos de noticias e ironías, tras una ausencia obligada por una asignación de trabajo a la frontera norte de México para hacer una revisión de lo que ocurre en términos de la violencia. Y bueno, el país se encuentra nuevamente en situaciones críticas respecto a lo que se está descubriendo conforme llegamos a la agonía de este sexenio de la corrupción. Más escándalos. Con los mismos personajes que en algún momento han sido sometidos al escrutinio por la manera en que manejan el dinero del erario público para beneficio personal o de empresas que pertenecen a sus amigos. Y es nuevamente Rosario Robles la que sale ahumada. Recordarán su relación con el empresario argentino Carlos Ahumada a la que se le señala pues de que bajo su dirección en una secretaría de estado se han perdido muchos millones de pesos que supuestamente han sido destinados para beneficio personal en bancas del extranjero sacadas del país. Rosario Robles Berlanga, quien fue defendida como recordarán por Enrique Peña Nieto, esta experredista que de pronto se volvió defensora de un gobierno corrupto como es el del PRI históricamente reconocida en este sentido, dio una conferencia de prensa para señalar que si la auditoría superior de la federación encuentra esquemas de fraude en la secretaría que ella dirige y que además se agrega al escándalo de la estafa maestra donde se le señala, ella está dispuesta a que se le investigue en lo que quiera por parte del gobierno que viene, el de Andrés Manuel López Obrador. Sostiene que se están equivocando quienes la quieren embarrar en un asunto que involucra un escándalo respecto a información incorrecta sobre su persona. Fíjense nada más la manera en la cual se defiende y en la cual trata de deslindarse de toda responsabilidad de un caso raro y claro, creo, me parece, por lo que se publica en los medios de comunicación, de corrupción. La Secretaría de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que ella encabeza, creo que es demasiado vulnerable a una situación como esta de desvío, desvío, perdón, de dinero del erario público. Y si esta mujer se siente tan segura, tan limpia, yo creo que el gobierno que viene debería de tomarle la palabra e investigarla a fondo. ¿Para qué? No para el perdón y el olvido, sino para que nosotros, integrantes de la ciudadanía, queremos tranquilos y conformes de que por primera vez en este gobierno del cambio, la cuarta generación, regeneración, perdón, se va a aplicar la justicia por primera vez y va a haber una rendición de cuentas que es lo que tanto le ha hecho falta a México en los últimos años y de lo que tanto aspiramos los mexicanos y que fue la expresión precisamente reflejada en las urnas el primero de julio. Y hablando también de escándalos, Washington en estos momentos se encuentra bajo una crisis de credibilidad en el poder ejecutivo que expone a un presidente como Donald Trump que se mantiene a la defensiva. En primer lugar, por las publicaciones que se han dado en los últimos días, como fue el artículo en la sección editorial del periódico The New York Times, escrita por un integrante del gobierno federal, el de Obama, que bajo el anonimato salió a decirle a la ciudadanía de los Estados Unidos que hay integrantes del gobierno que están defendiendo los intereses, que no tienen temor a hacer lo que sea necesario para evitar que Donald Trump provoque el caos y pues la falta de institución, institucionalismo a la hora de manejar los destinos de los Estados Unidos. Era lógico que Trump reaccionara con tanta violencia verbal descalificando sobre todo al New York Times y asegurando que era ficción y lanzando una cacería dentro de la Casa Blanca y de su gobierno para tratar de localizar al responsable del atrevido artículo publicado en el New York Times. Creo que el señalar en ese artículo que la Casa Blanca es como una casa de locos no está tan lejos de la realidad. Simplemente les pido como ejercicio para corroborar esto que revisen los mensajes que envía Trump en su cuenta personal de la plataforma de Twitter. El periódico The Washington Post le ha hecho un recuento preciso del número de mentiras que dice Trump todos los días a la ciudadanía estadounidense y ya son casi cuatro mil. Iban tres mil ochocientas la última vez que vi el recuento que llevaba el Washington Post, pero de eso han pasado ya algunas semanas y estoy seguro que si no son cuatro mil ya se rebasó esa cifra. Y para colmo de Trump y de sus males y de esta conspiración que él dice ahí en su contra, justamente esta semana salió a la venta el nuevo libro del ícono del periodismo de investigación de los Estados Unidos o uno de los íconos, Bob Woodward, quien provocó gracias a su trabajo con Carl Bernstein en los años setentas, la renuncia de un presidente de los Estados Unidos, de Richard Nixon. Pues ahora con entrevistas que le hace a integrantes del gobierno federal bajo Trump, Woodward no hace más que reiterar lo que ya venimos discutiendo, lo que estoy comentando, que Trump se encuentra bajo la lupa de la sociedad porque no es un presidente confiable que miente y manipula y se siente además emperador. Creo que será interesante ver lo que ocurre en las elecciones del 6 de noviembre de medio periodo y federales en Estados Unidos porque de eso mucho va a depender el futuro de Donald Trump. Hasta la próxima y antes de hacer mi clamor de todos los días, muchas gracias a quienes han comentado en mi canal de YouTube, sus comentarios son bien recibidos al igual que sus críticas y ahora sí a los políticos y a los criminales devuélvanos a ese México que nos arrebataron.